Siempre quise que esto cambiara Pero ahora no puedo más Siempre quise que esto cambiara Pero ahora no puedo más Siempre quise que todo esto cambiara Quise que mi infancia rápido terminara Pero hoy me doy cuenta que esto no me... Siempre quise que esto cambiara Quise que esto cambiara Quise que esto cambiara